¿Qué tal amigos de Oaxaca tiene cultura? Bueno pues el día de hoy nos encontramos aquí en el cuarto encuentro de cocineras tradicionales de Oaxaca guardianes de la tradición de la cocina mexicana y bueno pues vamos a llevar a cabo una serie de entrevistas con las cocineras que se encuentran aquí ubicadas en la Plaza de la Danza el día de hoy bueno cabe recalcar que ellas van a estar del 23 al 25 de abril aquí en este sitio para que ustedes que quieran probar o degustar algún platillo en especial de alguna región pues qué mejor que venir a la Plaza de la Danza donde pueden encontrar una gran gama de platillos tradicionales de cada región nosotros ya nos dimos una vuelta y la verdad es que se ven exquisitos cada uno de los platillos así es que les vamos a compartir un poquito de lo que se trata este cuarto encuentro de cocineras tradicionales de aquí de Oaxaca pues así es que acompáñenos y pues bueno vengan y disfruten sobre todo del sabor que Oaxaca vive en estos momentos y bueno pues aquí están las empanadas de hongos ellos vienen de San Miguel a Matlán bueno vamos a compartir un poquito aquí de lo que tienen eso que son las quesadillas aquí podemos encontrar quesadillas y que otra cosa podemos encontrar bueno voy a encontrar porque son empanadas de hongos todas de hongos con el chichilo de hongos el amarillo y hongos a la mexicana los hongos son silvestres vemos que ya avanzó bastante la cazuela espero que hayan traído suficiente sí ok ¿qué más podemos encontrar aparte de lo que trae el día de hoy de su región? bueno igual puede consumir lo que son memelitas de quesillo o de queso la boquesadillas con flor de calabaza excelente y bueno pues ¿a poco no? ya se nos abrió el apetito de ver y apenas iniciamos este recorrido déjenme comentarles que pues hay una gran variedad de puestos y pues es sorprendente ver la variedad de alimentos y sobre todo la gama de productos que trajeran vamos a seguir recorriendo por aquí y bueno pues aquí encontramos a San Pedro Cajón ellos traen carne de res amarillo de costilla seca como le mencionan pues bueno miren ahí están haciendo lo que es la la demostración del platillo a la gente que se acerca y pregunta ¿no? de qué se trata la verdad es que acercarse y percibir como bien lo comentan aquí unas personas el aroma es algo indiscutible porque pues sí suena muy rico y bueno pues aquí está Santa María Soquiatán Soquiatán perdón y bueno pues vamos a escuchar un poquito de lo que tienen ¿qué tal buenas? ¿qué podemos encontrar aquí? hola nosotros tenemos enchiladas de fandango es el platillo típico de un fandango de nuestro pueblo un fandango de nuestro pueblo es una boda y aquí están las maestras cocineras nos regalaron el favor de venir vienen a ofrecerles algo para que ustedes lo prueben tenemos las enchiladas son base de coloradito son tortillas de maíz con coloradito se acompañan de higadito frito y carne enchilada ah ok y esto nada más lo realizan cuando haya alguna boda si es el platillo típico de boda se sirve principalmente en las mañanas acompañado de un plato de menudo de caldo de menudo o caldo de menudo es nuestro platillo más tradicional que tenemos y bueno también vemos que tienen aquí pan de la región claro el pan lo servimos con una conserva de chilacayota esta es la conserva de chilacayota ahí se prepara con azúcar o sea es una reducción y es una conserva y se sirve acompañado de pan fino o pan amarillo es un platillo que ya se está perdiendo es un platillo que es el postre es lo único dulce que se servía durante la boda pero lamentablemente ya se está perdiendo y pues nuestra intención es rescatarla que no se pierda claro que se siga preparando así es pues bueno amigos de Guajanta Tiene Cultura que tal a poco habían visto lo que es el pan con chilacayota con conserva de chilacayota con conserva de chilacayota se ve muy rico ahorita nosotros terminando la transmisión regresamos con uno porque no nos vamos a quedar con las ganas de probar muchísimas gracias esta es una parte de lo que es y lo que se está viendo aquí en el cuarto encuentro de cocineras tradicionales bueno pues aquí nos encontramos a Juylapan de Guerrero también vemos que trae parte de sus platillos como el estofado tradicional de las fiestas de los valles pues aquí se ve bien una gran fiesta y esto apenas empieza hoy es el primer día la verdad es que vemos bastante aceptación del público mucha gente reunida y aquí está Petitlán del Camino que también se hace presente en esta pues ya tarde ¿verdad? algo agradable por cierto bueno pues vemos aquí cómo está la demostración de lo que son pues aquí nos comenta que son nopales de cruz guisado bueno vamos a acercar un poquito para escuchar lo que es la nopales de cruz con TPEXE ¿cómo se escribe TPEXE? TPEXE ¿cómo? TPEXE y bueno pues vemos que algunos curiosos están interesados en lo que son estos platillos y pues no pierden la oportunidad de tomar nota también de lo que se encuentra aquí reunido es una fruta también de ahí de la región cañada que se da por temporada esta de hecho es la temporada de TPEXE son como tipo aceitunas y esto es el nopal de cruz así como el organito que está pegada a la así es y esta salsa de qué es? es un cactus y de ese cactus salen lo que son los nopalitos de cruz y este se van rebanando para ponérselo al mole con los tecacitos ¿la salsa de qué es? es mole es mole de que? es mole es mole tradicional de que chile susa parece mole ¿qué chile susa parece mole? este chile ancho y este ¿cómo se llama? lleva muchísimos ingredientes como son las pasas este las pasas lleva pimienta clavo canela hoja de aguacate ajón colí pues aquí escuchamos que le están dando un poquito de lo que lleva cada uno de los platillos pueden ustedes apreciar que pues bueno yo están muy interesados en todo lo que lleva el platillo créanme que las cocineras se prestan a así que a platicar ¿no? lo que ya compartir y bueno pues aquí tenemos lo que es ¿qué tal? buenas tardes ¿su nombre? ¿de dónde nos visitan? mi nombre es Patricia Erika Sandoval Mejía y vengo de la región Cañada Concepción Pápalo perfecto y bueno coméntenos al público que nos está viendo en estos momentos en vivo ¿qué es lo que podemos encontrar aquí de la Cañada? sobre todo con mucho orgullo les presento el mole papaleño originario de mi comunidad aunque es un mole igual que todos los que se preparan en el estado ¿no? todos son riquísimos cada quien le pone el ingrediente especial a su mole y este es el mole papaleño perfecto pues bueno también bien traemos los tamalitos tamales de metate o tamales de de hoja de mil o tamales de frijol como se les conoce también los traemos para que puedan favorearlos todas las personas que hoy nos visitan así es pues la verdad es que se ve muy rico lo que es el molito muchísimas gracias gracias ¿no? vamos a estar aquí representando a mi comunidad estamos para servirles invitamos a todas las personas que nos están viendo a disfrutar a disfrutar todos los días la vemos todas las regiones de nuestro hermoso estado así es sobre todo hacer la invitación para que vengan a conocer un poquito de la región de cada municipio que está aquí presente muchísimas gracias bueno pues no podía faltar la bebida ancestral ¿no? aquí tiene bastante clientela con este calorcito pues por supuesto que se antoja un rico y delicioso tefate o chocolate atole o espuma de cacao ¿no? también dicen que tienen paletas de tefate leche quemada con tuna chilacayota y bueno pues una gran variedad de lo que son productos chilacayota a ver platíquenos ¿de dónde vienen y qué es lo que ofrecen el día de hoy? hola nosotros venimos de San Andrés Guayapan de la región de Valles Centrales y traemos paletas de tefate de chilacayota y de leche quemada con tuna perfecto y bueno también ¿qué traen? ¿lo que es el tefate? la bebida que es tradicional el tefate espuma de cacao y el chocolate atole el chocolate atole ¿qué es el chocolate atole para las personas que bueno nos venden es una bebida hecha de de cacao tostado y este se le agrega atole atole de maíz blanco y sobre todo que se da también en fiestas ¿no? así es estas bebidas se dan solamente en mayordomías o en fandangos perfecto ¿qué es lo que surge la idea de hacer las paletas de tefate? porque bueno había alguna gran variedad de productos de tefate derivados del tefate así es este nosotros nos dedicamos a hacer la elaboración del tefate y sus derivados la idea para hacer algo más refrescante si la verdad es que se ven muy ricas ahorita nosotros vamos a darnos una vuelta de regreso vamos a pedir una tarjetita para pues dar información acerca de lo que ustedes este están y bueno pues ahí nos pueden encontrar en el número 951 582 1948 muchísimas gracias ¿cuál de los tefate por favor? espero que hayan tenido suficiente perfecto pues bueno vamos a a dar continuidad al recorrido bueno vamos a invitar a nuestro perro para que pues haga un este ahora sí que le dé vuelta a la cámara para que ustedes puedan apreciar cómo se vive esta fiesta aquí en la plaza de la danza amigo Juan es en la plaza de la danza la plaza de la danza está a un lado de lo que es la iglesia de la soledad hoy pierde saludos desde Honduras muchísimas gracias mandamos saludos a Honduras y bueno cuando tengan la oportunidad de venir a Oaxaca visiten una de las regiones y conozcan de sus platillos bueno pues aquí está lo que es el amarillo de colorado y bueno pues como podrán ver también bien atareados porque están ferviendo Rosa de Món saludos a la cocinera tradicional de Santiago La Huaca ahorita la buscamos y hacemos llegar sus saludos y bueno pues aquí podemos encontrar lo que son higaditos así que tiene por título y bueno pues ellos vienen de San Antonio Castillo de Velasco a ver qué nos puede platicar bueno pues aquí vemos lo que son las empanadas ay qué ricas la verdad cuando nosotros visitamos ahí un lugar muy cerca no perdemos la oportunidad de disfrutar una empanada de San Antonio Castillo que por cierto mandamos saludos a la señora Yadira que siempre nos consiente con estas empanaditas cuando la visitamos a los textiles Nissan bueno pues vamos a ver si podemos platicar aquí con ellas están algo apuradas atendiendo pero bueno también podemos observar que traen higaditos lo que son las empanadas y bueno pues me imagino que estas son unas enchiladitas y también traen pan y pues para acompañar lo que son las ricas y esas empanadas pues no podían faltar lo que son los rabanitos tradicionales bueno pues vamos a ver aquí hola que tal como estamos cual es tu nombre Evangelina Aquino que tal señora Evangelina coméntanos que es lo que podemos encontrar aquí de que región nos visita soy de Tlacolula de Matamoros de los Valles Centrales y estamos presentando los frijoles blancos con pescado capeado y también traemos el chichilo con carne de res o el amarillo espesado de papas también que lo acompañamos con carne de res hay variedad de chichilo me imagino que el de Tlacolula es un poco diferente que el de Tlacolula por ejemplo así es el chichilo que yo estoy presentando es un plato ceremonial porque es el plato que convivimos y que compartimos cuando hay algún difunto es el plato de duelo es un chichilo amargo según el estado de ánimo de cada persona pero si es el plato que compartimos antes de que el cuerpo parta al panteón allá es como un ritual entonces que realizan ustedes así es es un ritual perfecto pues bueno podemos encontrar entonces aquí también tienen que mole ¿es de esta parte? es el chichilo ok es el chichilo y son aquí lo que tenemos es pescado capeado el tlacolula es un centro muy importante de los valles centrales donde llegan las ocho regiones del estado los días domingo al mercado al tianguis dominical y ahí tenemos la oportunidad de tener productos del itzmo y es ahí en donde consumimos el pescado el pescado el pescado de sal es un pescado salado y sabroso cerrado exactamente y más capeadito capeado entonces nosotros es un plato que consumimos en la cuaresma o la semana mayor es un plato muy tradicional muy típico un plato cotidiano podemos decir y bueno ¿tlacolula dónde la podemos visitar? nosotros somos una familia de emprendedores nos dedicamos a la producción y elaboración de chocolate mole coloradito artesanal somos Nanavira nos encuentran en el interior del mercado Martín González y también nos encuentran en la tienda de artes aboteca perfecto así es que si ustedes visiten de la coluna de Matamoros por favor no dejen de buscarla y saborear todas estas delicias que se viven aquí muchísimas gracias y pues las seguimos invitando para que ustedes se den cita en lo que es la plaza de la danza saludos a la cocinera de Teotitlán del Camino a la señora Paulina Hernández oye García pues vamos a ver si la vemos y bueno pues para el calorcito las nieves ¿no? pues vamos a continuar como podrán ver hay una pues bastantes ¿no? tortas y tostadas de salchicha en juteca hace días pues pasó lo que es la feria de la salchicha en juteca y pues aquí estamos con la señora María de la Cruz a Vendaño vamos a pues ella está muy apurada con lo que es si ustedes no tuvieron la oportunidad de ir hasta juteca en lo que es la feria pues vengan hasta la plaza de la danza y disfruten de lo que es una torta o una tostada de lo que es la salchicha juteca disfruten de lo que se está viendo ustedes en estos momentos creenme que hemos intentado pasar a los puestos que están muy apuradas las cocineras tradicionales atendiendo a los comisarios que se dan cita el día de hoy para disfrutar de estos platillos tradicionales les recuerdo la feria va a estar del 23 al 25 de abril aquí en lo que es en la plaza de la danza entonces podrán ustedes disfrutar de cada uno de los platillos bueno pues como podrán escuchar la señora se lo dan a su elección con picantes y picante como guste así es como se elabora una de las tostadas la verdad es que hacen así solo a la boca lo que no tiene mucho que como se cumpla a disfrutar de una torta y una tostada pero pues con gusto regresaríamos Iván Cruz un saludo de San Antonio Paulina Hernández se está representando me gustaría que la entrevistaran gracias y bueno pues vamos a platicar aquí con la maestra artesana hola que tal cual es su nombre María de la Cruz Avenaio Chávez bueno María señora María de la Cruz coméntenos parte de lo que es esta tradición de Ijutla mire mi papá muy pequeña de dos años empecé a hacer me puso a vender me puso a vender y me iba a ir a Ijutla a todos los lugares y él pues lo dejó esto este es mi papá en San Juan pásame nos va a enseñar así que al fundador de las dos partes sí fue el primero de allá y ahí empezaron todos los demás pero mi papá es el peonero ¿se la vida a usted las salchicheras a cinco centavos? desde entonces vengo yo ¿dónde? yo tengo historia ¿no cree usted? así es y pues yo compro ganado voy a los rechos a comprar porque yo trabajo a la taza carne de res maciza todo carne para caldo vengo mi puesto es 49 en el mercado ahí está cuando gusta usted ahí tengo mi puesto yo vendo también mientras que pueda trabajo porque mi padre que Dios lo tenga en la gloria ese me dejó mi trabajo y va pasando de generación en generación como vamos viendo sí y tengo una hermana también ella es también mi hermana así es ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarla siempre que la vemos y pues bueno gustosos de verlas aquí en este muchas gracias sí porque yo sí trabajo todavía como es con leña todo como es la ahorita previ pasta aquí todo para que no lo vieron cómo se sigue haciendo sí es parte ¿no? es parte también de lo que se traduce ahora tenemos un terrenito y te ¿qué voy a cobrar? este voy a este sembramos chile en la temporada nada más ahora no se vio mucho pero ahí vamos ahí va perfecto pues bueno regresamos ahorita a disfrutar ¿no? de una rica y deliciosa tostada vamos a seguir con esta transmisión y pues la verdad es que sí somos seguidores de lo que es esta parte de la salchicha ahorita vamos a traer a nuestro fotógrafo que es ¿no? pan de lo que son las tostadas de la salchicha que tengo y bueno pues estamos esperando que se haga la inauguración oficial creo que en breve en breve momentos va a dar luz amor es el silencio que le diste a ver si a estas filobas con estación es así como se vive esta fiesta desde la plaza de la danza y bueno pues hay de todo también aquí hay tamales de pescado o sea que si pueden encontrar de todo que si se nos antoja una tostadita está la de Jutla y si se nos antoja un pescadito pues bueno buscar a lo que son las tamaleras todas las cocineras que se encuentran aquí y bueno pues vamos a ver por aquí que hola que tal su nombre Castillo Ruiz perfecto pero de donde viene para que le comente al público que nos está viendo que es lo que perdón que es lo que trae el día de hoy desde la región o sea no podría faltar esta delicia después de disfrutar de un platillo no sobre todo dulce entonces tenemos lo que son duraznos de mango de nanche ciruela dos variedades ciruela uno grande y uno chico ¿cómo se llama su marca de de curados Isabelita la verdad es que huele muy rico nada más me acerqué ya con el dedor se va para probar de todo y también tiene para llevar ¿no? como vemos aquí los tenemos nuestro por todo lo tenemos lo gusta que viene del iso así es ¿no? muchísimas gracias y bueno vamos a a dejar este un poquito lo que es este están vamos a ver creo que ya va ya está por empezar lo que es la inauguración pero bueno si no continuamos en este recorrido y bueno pues esta es como la parte del mismo porque aquí también encontramos lo que son las garnachas bueno las famosísimas garnachas la verdad es que se antoja al ver todo esto con la ciudad de sanitario la guajateña adriana así ya los fuimos a ver están hasta el tercer a lo que es el tercer ratio adentro de la ciudad municipal de los sistemas dedicados bueno pues vamos a ver entonces lo que nos vamos a ¿qué tal vamos a su nombre por favor perfecto y bueno ¿qué podemos encontrar en este hueso? nosotros le venimos ofreciendo lo que son los panes de queso los panes de marquesote las cocadas el dulce de limón el gaznate el dulce de mango con chile el dulce de mango natural el dulce de ciruela los curados para mañana les venimos ofreciendo este tamalitos de pasote caca de caballo y dulce de camote platíquenos un poquito acerca de bueno de lo que es este dulce que vemos aquí pues son dulces tradicionales típicos tenemos el dulce de mango natural como le digo este pues esto está hecho naturalmente bien fresco sobre todo ¿no? preparados especialmente por la mejor calidad para que tengan el gusto de saborearlo y que nos sigan visitando pues muchísimas gracias la verdad es que se antoja ver toda esta delicia de dulces que se encuentran aquí hay panes que son panes de Lucía tradicionales les voy a compartir un número telefónico 971 2875 281 vengan y noscan y disfruten sobre todo lo que es esto es uno de los platillos bueno pues aquí también vemos lo que es el mole y maíz tostado como podrán ver esta es la parte de lo que es la región del Istmo gracias por compartir tan hermosa feria nos comentan mándenos saluditos mándenos sus mensajes nosotros estaremos leyendo y compartiéndolos con cada una de las cocineras que se encuentran aquí reunidas vamos a buscar a las cocineras de Santiago Justlahuaca para mandarles un saludito bueno pues para todos aquellos que nos están viendo desde la Ciudad de México también les mandamos un saludo bueno pues aquí vemos el famoso pan de manteca tienen también lo que son las degustaciones para que ustedes prueben el producto antes de pues de adquirirlo ellas son de la región del Istmo y vienen y vienen desde Unión Hidalgo de verdad que si ustedes estuvieran aquí pudieran disfrutar del olor que se está apreciando en estos momentos de lo rico y tradicional que está haciendo la cocinera vamos a preguntarle que está preparando aunque pues hay varias cámaras enfocando no nos podemos atravesar las tomas de los compañeros Adriana Arbengó Luis reconocimiento a la liga Adriana Escobar y su gran equipo por realizar este gran evento y pues sí como nos comentaba la licenciada Adriana las cocineras están acostumbradas a guisar bajo el sol y el calor del fogón y sobre todo pues en fiestas así es las fiestas en los pueblos así se se realiza créeme que para ellos el calor ahorita pues no lo sienten porque lo están haciendo con gusto y bueno ya escuchamos que son quintoniles como les comentaba hace ratito las cocineras pues ocupan lo que son los utensilios de barro cien por ciento bueno pues vamos a seguir con el recorrido que les parece mándenos sus mensajitos mándenos sus mensajitos para que pues los vayamos leyendo y sobre todo nunca falta la gente que se toma la selfie con la cocinera tradicional la verdad es que venir aquí y disfrutar de esta fiesta no se lo pueden perder aquí están tostadas con frijol y nopales pues si de ese tamaño son las tostadas imagínense cada una de estas regiones son pertenecientes a nuestro bello estado de Oaxaca pues aquí está Sola de Vega la cocinera que estábamos viendo hace ratito es de Sola de Vega aquí vemos lo que son caldo de gallina mole verde de iguana a mí en una ocasión me dijeron que me iban a dar iguana en lo que es pochutla y créanme que pues ya no me pude quedar pues vamos a continuar aquí con los tamales de res y pues una rica chilacayota que están sirviendo tamales de masa cocida bueno pues como podrán ver ya hay cosas que pues ya terminaron aquí está lo que es el pozol lo que es y pues aquí hay más nieves también neveía Kenia que también se hace presente y qué les parece si vamos a ver lo que son los mechones los lechones aquí hay cula vamos a formarnos que están regalando por aquí y pues bueno son cochinita asada estilo vamos a ver vamos a pasar por acá por el calor qué tal derechito a poco no ya se abrió el apetito pues vemos aquí todo el rico rico sabor que se está llevando y pues vemos como están aquí directamente venir aquí y sentir el sabor y sobre todo que se se va uno con ese olorcito a humo de cocina es algo bien agradable por la ropa se impregna de este sabor que se está bien viviendo aquí en la ciudad de oaxaca pues aquí está la cola para lo que es este manzor vamos a pasarnos por acá vamos a seguir nuestro recorrido para que ustedes vean y disfruten de lo que se está viviendo aquí en la plaza de la danza para los que preguntan por dónde andamos déjenme comentar los que estamos todavía en la plaza de la danza desde muy temprano haciendo esta transmisión y pues aquí está el rico tejate también y el de pache hay una una encuesta vamos a preguntar que están regalando porque ya están formados no se preocupe qué tal en lo que esperamos un poquito platíquenos qué es lo que podemos encontrar aquí claro que sí buenas tardes por parte de Xulati Chocolates les traemos diferentes productos a base de cacao tenemos chocolate de mesa traemos cacao crudo tostado descascarillado para consumirlo así al momento barras de chile jengibre cardamomo chocolate sin azúcar y nuestro producto estrella que es la bombonería oaxaqueña esto quiere decir que son chocolates rellenos de diferentes productos de Oaxaca tenemos de chapulín de chikatana de mezcal de tejate todo representativo y los empaques que manejamos son cajas artesanales elaboradas en la Sierra Sur por un grupo de mujeres artesanas cajas de palma entonces nosotros hacemos empaques oaxaqueños para que lleven a todo el mundo ahora sí que vemos una gran variedad ¿cómo es que surge hacer lo que es la mezcla entre el chocolate y el chapulín? bueno inicialmente era solamente una idea lo que quisimos fue fusionar el chocolate que estábamos trabajando con ingredientes 100% oaxaqueños y pues lo más representativo de la gastronomía es el chapulín que es lo que más se menciona y es muy delicioso entonces hicimos varias muestras para poder llegar al equilibrio entre el chocolate y el chapulín pues bueno ya conocíamos lo que es un poquito lo que es la marca los hemos visto y tenido la fortuna de verlas también cuando es la Feria del Chocolate siempre se hacen presentes pues es así amigos de Oaxaca tienen cultura vengan y disfrutan lo que es el chocolate ¿alguna red social donde las podemos contactar? claro que sí nos encuentran en Facebook como Xuladi Chocolates en Instagram la página es www.xuladichocolates.com se escribe X-H-U-L-A-D-W-I y Xuladi significa chocolate en zapoteco precisamente ok pues muchísimas gracias y pues bueno ellos están ubicados en lo que es el segundo patio del Palacio Municipal para que vengan y disfruten de lo que es el Mercado Oaxaca y conozcan una variedad de lo que es chocolate ya nos habían explicado el significado creo que sí nos da tiempo todavía entrevistar este alguna más y bueno pues nos vamos con los chapulines ya vimos que hay una fusión de chocolate con chapulines y pues nosotros la verdad no nos podemos resistir a los chapulines lo que es el chapulín y el tejate a ver platíquenos ¿qué tipo de chapulín tenemos? son chapulines grandes chicos grandes botanero al mojo de ajo con sal y limón y grandes enchilados es botanero es muy rico gusanos de maguey la hormiga de chikatana la sal de gusanos la sal de chapulín sal de chikatana chapulines frescos vertida o sea que ya podemos o sea que ya podemos encontrar la chikatana si no es temporada que mejor que venir y buscarla ya está envasada estamos en el Benito Juárez y se encuentran en el interior en el Benito Juárez entrando por la puerta y medio de Aldama chapulines vertita pegadas al camarón seco el puesto se llama chapulines vertita ahí estamos para servirle y pues también tiene lo que son los gusanitos de maguey sal de gusanos gusanos de maguey para el mezcal y la salsa y la sal de gusanos ya preparada para la michelada el mezcal y las frutas excelente ya no hay pretexto si a nuestra michelada le hace falta salecita pues que mejor que una sal de chapulín y ponemos un ahora si que un toque especial y 100% oaxaqueño esta es la de chapulín y esta es la de gusanos aquí tiene y tienen diferentes tamaños como podemos ver hay de diferentes presentaciones para que pues nos alcance para todo verdad si de a cuarto de a 100 gramos de a medio kilo pues muchísimas gracias chikatana y también pues si ya vimos que que hay de chikatana chikatana también sal de chikatana y la chikatana ya tostada lista para la salsa para molerla para llegar y molerla si excelente pues bueno miren luego andamos sufriendo de que se nos antoja una salsita de chikatana y no encontramos pues ya saben en el interior del mercado en la puerta del medio pegado al camarón fraco chapulín esbertita aquí con chapulín esbertita pues vayan a buscar lo que es la chikatana ya lista muchísimas gracias la verdad es que huelen muy rico los chapulines ahorita nosotros venimos a degustar un poquitito de ellos a ver vamos a es botanero con chile y almuerzo con cero y limón qué tal miren poco no se ven deliciosos estos chapulines con una tortillita recién bajada del comal para qué queremos más parte de queso muy y un aguacatito nos dice aquí la señora muchísimas gracias chapulines de retita y pues así como podrán ustedes observar pues ahí vemos lo que son salsa gourmet y bueno también vemos lo que son algunas cervezas vamos a preguntarle aquí a nuestro es una cerveza artesanal la chiquita no es un poquito de la cerveza que tienes hoy pues bueno esa cerveza viene de San Bartolo Coyotepec el lugar del barro negro allá la traemos y pues tenemos diferentes estilos aquí podemos ver un estilo plomb se llama es una cerveza pues con tintes doraditos sabores acaramelados está la esta la pale está la brown y está la más vendida que tenemos que es la stout que es una cerveza que tiene 8% de alcohol elaborada completamente artesanal y pues bueno aquí están bien frías para que vengan a probarlas o sea que si se nos antoja una bien fría aquí tenemos los cuatro sabores que manejamos y si no nos encuentran aquí que vamos a hacer en estos días estamos en San Bartolo Coyotepec un lugar que se llama Espacio Pitao Pech perfecto está en el centro de San Bartolo está cerca sí está cerca del centro preguntando llegan fácil aquí tenemos nuestro nuestro anuncio donde sale nuestro logotipo y nuestra ubicación todos los datos excelente muchísimas gracias por ahí vamos a visitar San Bartolo y bueno pues que tal una cervecita con una buena botana acompañada de una salsa así es casa santo sal gourmet presente en mercado Oaxaca los invitamos aquí al segundo patio del evento cocineras tradicionales tenemos nuestras ocho variedades que es sal de chile guajillo chapulín chikatana camarón mango piquín gusanito de maguey pueden venir y degustar de nuestros productos nosotros tenemos varios puntos de venta nos encontramos en la casa del artesano oaxaqueño en Pino Suárez 103 también en Mercado Libre pueden encontrar nuestros productos excelente pues ya saben no hay pretexto hasta en Mercado Libre ya están ellos así es y tenemos el distintivo también de hecho en Oaxaca para que puedan consumir lo que producimos los artesanos y productores de Oaxaca gracias excelente pues muchísimas gracias aquí tenemos lo que son las diferentes salas es sal de gusanito chapulín camarón mango gusanito bueno una gran variedad de lo que son las sales aquí vean el metate voy a ir con los chiluitos para preparar pues muchísimas gracias a ver nos van a acerquear una degustación de lo que son estas salas chiquitas perfecto miren ya nos dieron para que las probemos si ustedes se interesan pues ya saben manden su mensajito y con gusto les compartimos una prueba muchísimas gracias y pues bueno pues aquí tenemos lo que es chocolate gourmet ¿es así? ah ok perfecto a ver platíquenos a ver cuéntanos primero de qué se trata el chocolate hola mira son chocolates de autor hechos por mi hermana Laila Chagra son rellenos de puntos rojos maracuyá y café es un chocolate semi amargo y tiene 70% de cacao y está hecho con transfer comestibles que hace que cada cajita sea única aunque si gustan probarlos sobre todo tienen un diseño especial exactamente mira que bonitos ¿cómo es que hace la decoración de ese chocolate? es un transfer es una plantilla que es hecha con manteca de cacao que hace que cada diseño como les comento es diferente miren que bonito excelente pues esperamos aquí hasta el lunes vamos a estar así es para que ustedes vean esta cajita vale 120 pero en la compra de dos las damos en 200 pesos 100 pesos cada una y tenemos también esta cajita también mayor y la verdad es que pues si ustedes tienen un cumpleaños o algo es un bonito detalle están muy bonitas los invitamos para que puedan ustedes apreciar los diseños que cada uno de las cajitas muestran cada una de ellas tiene una peculiaridad en el diseño vamos a probarlo a ver vamos a probarlo gracias y pues la verdad es que vamos a degustar de este rico chocolate que también da energía nosotros que traemos está muy rico la verdad pues las felicitamos ¿no? en esta ¿no? y pues bueno nos llevamos nuestro chocolatito con nuestro camarógrafo que también viene trabajando muchísimas gracias pues bueno amigos de Oaxaca tienen cultura esto es lo que se vive en el patio y pues no podría saltar aquí a ver ¿qué podemos encontrar aquí? hola ¿qué tal? buenas tardes ¿su nombre? Hugo Contadio Nugalde y bueno coméntenos ¿qué podemos encontrar en este estado en el día de hoy? nosotros fabricamos este vinagre de sidra de manzana a partir de manzanas a partir de manzanas de la sierra norte entonces nosotros ocupamos este manzanas y las bacterias fermentan esas manzanas en sidra por eso se llama sidra de manzana y esa misma sidra se transforma en vinagre de manzana lo que podemos ver que ya está aquí este elaborado y sobre todo empacado sí embotellado realmente ajá por si alguien está buscando algún vinagre pues que mejor que sea 100% natural natural sí ¿cuándo los podemos encontrar a ustedes al término de lo que es esta feria para poder sumir lo que es el producto? este vendemos en diferentes tiendas en Chigela en Deiza en Espacio Murillo en Orgánico en varias tiendas y la casa de ustedes se encuentra en Melchorocampo 1104 casi llegando al periférico ah pues está concéntrico realmente ¿no? para que ustedes lo visiten ¿alguna página que tengan para? sí es en Facebook que estamos con vinagre de sidra de manzana así aparece pues bueno ya saben muchísimas gracias gracias ya saben amigos lo que es esta parte de lo que es el vinagre de manzana y bueno pues aquí están los que son los curados los curaditos y cremas de mezcal hola que tal hola buenas tardes bienvenidos ya nos hicieron los curaditos ¿verdad? claro que sí traemos lo que es curados de tres sabores lo que es jamaica tamarindo y maracuyá y traemos las cremas que es de capuchino y de coco perfecto y lo tienes lo que es de diferentes tamaños así es traemos lo que son 250 mililitros 500 mililitros 750 y de un litro de diferentes precios y cuando gusten aquí estamos somos ya los curados y cremas de mezcal perfecto entonces tienes de coco así es coco tamarindo este capuchino maracuyá y jamaica si gusta probar alguno ¿qué les parece si probamos el de tamarindo porque pues hace un poquito de calor con permiso Adelena pues un saludo a ustedes muy rico la verdad está muy fresco está a base de mezcal sí, sí, sí de hecho lo que son los curados son a base de la pulpa de la fruta en este caso el tamarindo que acaba de degustar y lo que es la crema es a base de leche y pues son lo que es el capuchino y el coco excelente la verdad está muy rico se percibe el mezcal muy sabroso la verdad es que estamos encantados bienvenidos aquí estamos ya los curados y cremas de mezcal perfecto pues ahorita regresamos con nuestros camarógos para que también desvisten de lo que es esta rica crema y pues como podrán ver amigos de Oaxaca tiene cultura hay una gran variedad de productos desde lo que son talsas vamos a atravesarnos por aquí y bueno pues también hay lo que son productos naturales como el propóleo ¿qué podemos encontrar aquí? bueno aquí tenemos miel de abeja y sus derivados venimos de la región de la Mixteca entonces traemos la miel 100% natural y de ahí ya traemos derivados excelente podemos encontrar hasta una desde una paletita hasta lo que es el embajado así es desde una paleta que es una golosina sana hasta ya una miel infusionada con para antigripal relajante con quengibre con cúrcuma o los caramelos también para la garganta excelente pues ya saben amiguitos de Oaxaca tiene cultura si ustedes quieren venir y pues ya les orden la gargantita que mejor que una paletita o una pastillita de propóleo muchísimas gracias y pues bueno ya regresamos nuevamente aquí a las nieves vamos a ver nos comentaron entonces que tenemos nieves de leche quemada tuna mango marcuya chamoyadas y pasión oaxaqueña perfecto y bueno pues algo peculiar que tiene la oaxaqueña es que siempre utiliza lo que son productos ¿no? 100% naturales naturales orgánicos también aquí o sea que si vienen ustedes a nievería la oaxaqueña y sobre todo que tienen también la característica de pues dar una degustación de sus nieves en unas jicaritas ¿no es así? así las jicaritas tradicionales también para tomar mezcal el tejate o lo estamos implementando para los nieves también perfecto hay gananales saludos ese ratito en la transmisión déjame checar de quien para que pues no nos hacerles hacerles llegar el saludito para que no vean que no hacemos llegar los mensajes Adrián Armengol felicidades sanegueriano oaxaqueña hace 65 años atendiendo a clientes de amigos con nieve artesanal gracias por el saludo gracias 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 al público general que aquí estamos así es ya sí vamos a llegar sus mensajes a Adrián Armengol así es que aquí estamos muchísimas gracias ahorita venimos a disfrutar de una nieve ¿no? de leche quemada que es la oaxaqueña la de mango o una chambullada también una pasión una pasión pasión cajaqueña así es bien rica y bien recomendable ahora nada queda tantito lo que son las partes para que conozcan ustedes la nieve ahí vemos cada una de las nieves leche quemada tuna nuez una gran variedad de nieves muchísimas gracias mandamos un saludo ayer al señor Jorge que siempre está trabajando y a su esposa también hasta luego muchas gracias ahorita le vamos a visitar allá abajo en la nevería y bueno pues aquí seguimos con más curaditos hola hola ¿qué tal? una probadita del curado de San Andrés Autla de San Andrés Autla como de que no y sobre todo que ahí realizan también lo que es la Feria de los Curados así es mandamos un saludo a nuestros amigos de San Andrés Autla aunque siempre nos atienden también con mucho cariño cada vez que vamos para allá pues a ver ¿de qué tenemos? pues de hecho el día de hoy estamos aquí presentes algunas de las productoras ahorita estamos presentes cinco productoras el día de mañana va a haber otras siete compañeras y pasada mañana otras siete compañeras todas formamos un solo stand en los cuales van a encontrar gran variedad de sabores y pues obviamente con el toque de cada una de nosotras entonces por ejemplo yo acá tengo lo que es de maracuyá tengo lo que es de chamoy esto tenemos uno de mango verde con picante no sé como cuál estaría probando pues a ver cuál me recomienda ahora sí que de la taza este es de maracuyá de maracuyá vamos a disfrutar de lo que es este curadito San Andrés Auta se hace presente en esta feria aprovechamos que nuestro camarón vamos a seguir de largo y este cabecito va de exequio si no es de exequio ese es para lucir en el cuello excelente así es cada fiesta en San Andrés Auta o Los Valles siempre después de que nos invitan un mezcalito pues ya nos dan el carrucito son canutitos el canutito las copas de carrucito muy muy rico muchísimas gracias entonces coméntenos cuántas productoras van a estar de San Andrés Auta el día de hoy recibimos 5 el día de mañana va a haber 7 más y el día de pasado mañana va a haber otras 7 su marca cuál es la mía es por cacao zapoteto y lo que significa es por mujer o para mujer porque finalmente pues este producto pues es hecho por mano de artesanas porque es 100% artesanal de Auta mujeres auticas entonces toda esta área es de Saúl sí así es y va a encontrar gran variedad de sabores porque cada una de las productoras que vino traemos sabores completamente diferentes y sobre todo que ahí en San Andrés Saúl los hacen 100% artesanal así es tenemos la fortuna de visitar una productora y bueno nos hizo una degustación y demostración sobre todo de cómo se realizan lo que son los curados de San Andrés Saúl sí los hacemos en olla de barro todavía se cuecen en el fogón y pues la pulpa de la fruta pues son 100% naturales algunas productoras tenemos la dicha de poder cosechar la fruta con la que elaboramos nuestro producto en mi casa yo traigo lo que es el zapote negro en casa tenemos lo que es el árbol de zapote tenemos varios árboles y eso nos permite también cosechar pues claro este tipo por ejemplo este sabor es únicamente por temporada en la temporada de zapote negro sí eso sí recordamos que nos comentaban que bueno las frutas es por temporada y como bien lo mencionó cada una de las productoras pues en casa siempre tiene un arbolito de fruta y se los comparten entre ustedes así es pues muchísimas gracias gracias a ustedes mandamos un saludo a San Andrés Saúl a nuestro amigo Sergio que es de allá muchísimas gracias están invitadas para que acudan y pasen acá a los curados de Saúl perfecto pues muchísimas gracias los esperamos y pues ya nos presentan la feria nos dicen que sí va a haber así es que las vamos a esperar muchísimas gracias y pues este es los honros están de San Andrés Saúl y pues también hay cafecitos aquí vemos aquí vemos lo que es el café y bueno pues aquí estamos con nuestra amiga de lo que son los cafés hola que tal como estamos bueno platíquenos que café tenemos aquí bienvenidos a Cafés de Oaxaca somos un proyecto de varias marcas de café somos 12 marcas de café de todo el estado tenemos de diferentes regiones diferentes procesos y diferentes métodos de extracción en esta ocasión tenemos las marcas El Gallo Cananuy Café La Organización Nacho Café Maravillas de Aragús Cananuy Lluviaga Típica La Huella somos realmente 12 marcas que constituimos este proyecto los invitamos para que vengan a visitarnos a probar y a degustar cafés de calidad de las prácticamente las 7 regiones capitaleras del estado disfrutar de una experiencia de tomar y disfrutar el café y sobre todo de diferentes marcas y productores es correcto prácticamente la base de todas las marcas son los productores en este caso yo represento Café La Organización somos una cooperativa de más de 3.500 productores pero tenemos compañeros en el caso de Anillo de otra área de otra zona Mije ¿de dónde es tú? ¿de las Mijes o de dónde viene? Nos acompañamos tenemos café de la región Mijes específicamente San Miguel Quetzaltepec también de la región Mixteca del municipio de Santa María Yucuiti y tenemos compañeros así que de diferentes lados estamos trabajando con pequeños productores pequeñas familias cafetaleras que pues por medio de nuestra marca estamos comercializando su café en un mercado justo por supuesto así es y pues realmente hacerle la felicitación que se hayan ustedes organizado sobre todo como maestros cafetaleros y pues bueno hacerles también la misión que ellos se encuentren en Casa 8 Regiones están ellos ubicados y que cada semana ellos bueno nos platicaban en Casa 8 Regiones que pues cada productor cerró la cada semana para estar atendiendo ¿no? Sí yo creo que esta parte de trabajar en conjunto ya es ya es un momento también para poder impulsar cada una de las marcas y sobre todo de reconocer la riqueza en huellas sensoriales que tiene el estado de Oaxaca y pues efectivamente se puede hacer en nuestra barra del Aripo de Casa 8 Regiones ahí van a poder encontrar café de cada una de las regiones Sí, nosotros ya nos dimos la vuelta y pues ahí nos encontramos a ustedes Sí, claro que sí también tenemos perdón el servicio de las rutas a través de las diferentes cafeterías que es la ruta andares de café pueden contactarnos en nuestras redes sociales o en nuestra página y agendar las visitas y conocer cada una de las marcas Excelente pues muchísimas gracias y pues bueno si ustedes son ahora sí que afanes a lo que es el café pues vengan y disfruten de lo que es un rico café aquí con nuestros amigos productores Muchísimas gracias y pues bueno seguimos el recorrido mandamos un saludito Kili Lisbeth pues bueno no nos vamos a acabar nada aquí tú puedes venir van a estar por tres días Saludos No, no nos vamos a acabar amiga aquí puedes encontrar y bueno saludos a la cocinera de la región de La Cañada bueno ahorita seguimos lo que son saludos y pues bueno aquí también podemos encontrar lo que es la salchicha ejuteca hace poco fue lo que es la feria de la salchicha vamos a seguir con este recorrido y para los que no les dio tiempo de llegar a Ejutla ese día pues bueno miren aquí las pueden encontrar también y pues bueno también tenemos aquí una gran variedad de productos como es mole oaxaqueño aquí podemos ver algunos turistas que están disfrutando del mole están cocinando los siete moles pero no lleva chiles y eso se prepara carne de red con lengua de red muy sabroso buenas tardes vamos a escuchar lo que usted les comenta aquí tenemos los moles este mole rojo mole negro son moles que preparamos artesanalmente se desvenan los chiles se toesta estos moles llevan ronjolí cacahuate bien tostado todo las pasas además almendra no es y plátano macho como lo preparaban antiguamente no anteriormente estos moles son la piedra que es en la molienda la piedra del molino donde pasamos todo el proceso de la molienda verdad y tenemos el estofado el estofado son una preparación muy de nuestros viejos de las personas mayores igual que el mole si sobre todo que también ya viene empacado ya me ando llevando aquí la etiqueta alguien quiere conmigo verdad yo creo que pues adelante llévelo no pasa nada si estamos aquí para servir somos mole santa rita bueno gracias pues muchísimas gracias mole santa rita para los que bueno se interesen por el mole tiene un número 951 195 34 35 y pues ellas están ubicadas aquí en el segundo patio de lo que es el ayuntamiento municipal pues aquí ya vemos a los turistas que se animaron ya se llevan su gran dote de mole muchísimas gracias y pues bueno vengan y consuman lo que es directamente del productor pues como podrán ver también tenemos aquí el queso no podría faltar un rico y delicioso queso bien gracias y ustedes bien a ver coméntanos que podemos encontrar aquí en nuestro stand van a encontrar losa de plomo sin barro es cristalizada está garantizado que puede ir directo al fuego al horno convencional y al horno de microondas es una losa que viene de San Martín México la hace una familia de mi compañera aquí y también podemos encontrar lácteos orgánicos tengo quesillo requesón de sabores yogurt y tenemos productos de nuestro amigo el cubanito que son mariquitas que son muy tradicionales en Cuba para acompañar las comidas conserva de pepinillos de chiles y una salsa macho hay variedad hasta yo me puedo llevar mi taza oaxaqueña hasta mi queso lo que gusten aquí lo encuentran excelente pues bueno vamos a pasar aquí con la amiga para que nos platique un poquito de las artesanías cuando gusten nos pueden encontrar al interior del pochote Xochimilco en la colonia Reforma ahí además de todo lo que ven acá tenemos hortalizas y promovemos el comercio justo a través de los no intermediarios que es el productor quien comercialice su propio producto eso es algo bien importante porque bueno el trato es directamente con el productor y con el cliente sí exactamente entonces sí adelante pasen con nuestra compañera pues aquí podemos ver que tiene este la salsa tradicional oaxaqueña margarita hola buenas tardes mi nombre es Ana Cristina Chávez Aquino nuestra alfarería se llama alfarería mexicapan obviamente la pueden encontrar en San Martín mexicapan trabajamos diseños tradicionales de lo que era antes la antigua loza chorrea de Oaxaca pero ahora es de una manera pues con mayor tranquilidad de cocinar porque ya no contienen plomo todo está certificado ante salubridad todas las cazolas que trabajamos las pueden meter al fuego directo microondas horno de de la estufa anafre de todo ya no necesitan curarlas y pues tenemos variedad de modelos aquí vemos también que tienen por ejemplo la peculiaridad de la taza oaxaqueña ya trae como un brillo especial claro lo que antes trabajaban las alfarerías era la greta que era lo que hacía daño a la salud ahora lo que hicimos nosotros es este trabajar el vidriado vidrio fundido sobre barro entonces lo que hace que la pieza permanezca así de bonita no se maltrata no se pone negra ni nada y por lo mejor de todo es que no contiene plomo y seguimos conservando los pintados de antes para que pues en la cocina tradicional y la sigamos utilizando en nuestras casas disfrutar de un rico chocolate con una taza oaxaqueña ya que me los comparto su servidora en su humilde casa la verdad es que yo adoro esas tazas y pues siempre tengo en mi casa pues una taza lista para los invitados sobre todo y que disfruten de un rico chocolate toda esta laza la podemos encontrar en el mercado orgánico el pochote ahí tenemos variedad de lo que gusten estamos manejando modelos más innovados colores y de todo ahí pueden encontrar la variedad que hay los invitamos a que nos visiten estamos de viernes a domingo de 8 a 4 de la tarde bienvenidos a todos y espero que nos visiten pues muchísimas gracias y ojalá mucho éxito que pues que vendan muchísimo ustedes los que son productores muchísimas gracias amiga y pues bueno pues vamos a dar continuidad a lo que es este recorrido de lo que es esta son varios productores que se encuentran aquí reunidos también lo que son chiles de San Juan Bautista Huicatlán hola buenas tardes si traemos chile de chilhuacle ya se va ya se va es chile de chilhuacle un endémico de la región de la cañada y ahorita traemos este pasta de mole y salsas con este chilhuacle y achilito tiene lo que es la salsa macha así es salsa macha con sus con sus como se llama semillas que trae ajonjolí cacahuate y este pepitas excelente pues bueno ya saben que también pueden ustedes venir aquí por su rico y deliciosa salsa muchísimas gracias y pues ellas también los encuentran en diferentes puntos y bueno por si a alguien se le antoja algo natural pues que mejor que venir y disfrutar de esto hola que tal coméntenos que podemos encontrar aquí concentrados para preparar agua de horchata camarinda en el molino de piedra pasta de frijoles todos todos nuestros productos son sin conservadores para facilitarnos la cocina y hecho de la forma tradicional oaxaqueña esto es bien interesante por ejemplo yo me llevo lo que es mi paquetito de lo que es mi concentrado de horchata en este caso y llego a mi casa y lo preparo así nada más si pones tu agua con azúcar y viertes tu concentrado y ya tienes lista tu agua para preparar si vienes cansada del sol del trabajo y demás pues ya tienes listo en lugar de consumir refrescos consumes algo natural son productos de nuestra costa oaxaqueña y tenemos lo que es el puré de tomate y mil tomate te puedes preparar una salsita de chicharrón unas enchiladas suizas unos chilaquiles con nuestra pastita y algo muy muy fácil de preparar y te puedes encontrar desde lo que es el tomate ya listo para cocinar hasta una rica agua así es los purés por ejemplo ya tienen ajo tienen cebolla hervidos y pasados por el molino de piedra para que tú nada más le agregues epazote agua y chicharrón tienes tu salsita de chicharrón para desayunar ya todo listo para los que no tienen licuadora pues no se la compliquen más ¿no? hay que venir por su concentrado ¿dónde los ubicamos? nos ubicamos en calle Parma 101 Colonia Roma Santa Lucía del Camino en Facebook e Instagram nos encuentran como Natureci muchísimas gracias ¿no? vamos a dar continuidad y pues ya vieron hay un poquito de todo también aquí vemos lo que son los danches los curados vamos a irnos un poquito más rapidito amigos y bueno pues aquí también está lo que es el pan pan artesanal a base de masa madre hola ¿qué tal? ¿dónde es el pan? es aquí de la ciudad de Oaxaca pero nuestra harina procede del de Nochixlán del área de Nochixlán es harina integral de grano entero y ocupamos todo lo que es masa madre proceso que nos ayuda para que sea digerible así es y bueno pues podemos encontrar con usted gran variedad de lo que es el pan si manejamos todo lo que es pan salado pan dulce o gazas este manejamos harina integral manejamos lo que son los crotones en finidad de todo lo que se puede hacer con la harina ¿no? estamos en la calle Belisario domingos 612 en la colonia reforma muchísimas gracias y pues bueno ya podemos ver y pues vamos a retirarnos de esta tentación porque pues aquí están los mezcalitos a buen tiempo bueno ahora llegamos ¿qué tal? claro que sí aquí esperándolos a todos que prueben nuestros mezcales tradicionales de Oaxaca ¿qué mezcales? tenemos de todo espadín añejo gusanito arroqueño jabalí tobalá de todo lo agarramos justamente en el momento ¿no amigos? de Oaxaca tiene cultura disfruta con un compañero productor de Sola de Vega y venimos aquí a visitarlo ah también está transmitiendo ya venimos a interrumpir su transmisión no pasa nada no pasa nada aquí estamos perfecto aquí estamos pues muchísimas gracias mezcal ¿de qué tienen? el mezcal es de San Lorenzo Albarradas nos encuentran en el Pochote mercado artesanal en la colonia reforma y pues también tenemos curaditos de tamarindo de jamaica para todos los gustos para todos los precios y para para gustos los colores nos dejamos disfrutando no los interrumpimos más ¿verdad? yo dije ya me voy porque no, no, no nos vamos a disfrutar también tienen entonces lo que son curaditos exactamente ¿quieren probar? aquí en ese el maestro mejor un mezcalito ahora vamos a probar un mezcalito excelente y bueno pues le vamos a hacer el honor aquí con el mezcalito pero bueno pues yo siempre le cargo a mi representante a su salud de ustedes y pues bueno me voy a sacrificar aquí con mi fotógrafo para que disfrute del mezcal créanme que él es un buen catador de mezcal así es que pues ni modo lo traje a trabajar pero qué mejor que disfrute un mezcalito ¿no? todos los encuentran en el mercado el pochote de Xochimilco así es ahí mucha variedad de comida artesanías de Teotitlán del Valle de el pan el pan también el pan artesanal de masa madre está ahí lo encuentran todas las mañanas desde tempranito está el pan listo excelente pues varios productores de lo que es el pochote Xochimilco están aquí reunidos así es que pues los pueden encontrar también aquí muchísimas gracias salud quiero hacer un comentario a Lisbeth y una vez mándale saludos la está viendo ya sabe nadie sabe que le manda saludos a Rendón ¿qué tal? le mandan saludos a Lisbeth Quirós no vino la compañerita anda muy ocupada esperemos que se dé una vueltecita por acá tiene muchos compromisos y por la dimos chance en el trabajo pues muchísimas gracias estamos en contacto y bueno pues aquí encontramos a hola buenas tardes Lino comentenos que hay algo de su producto nuestro producto está basado en una en la sal de mar natural a nosotros nos surta nuestra sal directo de Salina Cruz es decir son son productos artesanales elaborados en casa productos endémicos del estado la característica principal o el beneficio que tenemos contra otro tipo de sal es que estos los agregados como el como el floro como el yodo que es lo que siempre tiene la sal comercial eso y aparte pues el cariño de un ama de casa que hace todo esto con mucho cuidado con una mezcla con una mezcla muy especial a veces tenemos algunas mezclas que son gourmet como la de vino tinto tenemos algunas mezclas que son muy tradicionales como la de hierbas santa y chile de agua o la de jamaica con chile de árbol es decir aquí nuestro objetivo es básicamente que el ama de casa especialmente oaxaqueña pero también entregamos a hoteles a restaurantes tengan una apertura una posibilidad muy grande para su imaginación y con un producto elaborado artesalmente en Oaxaca y por supuesto también distribuimos lo que es la sal natural sin ningún agregado así como viene directito de la salina a su empaque ¿dónde los podemos localizar a ustedes? mire nosotros tenemos estamos ubicados en San Andrés Guayapa pero tenemos tenemos nuestro sitio web tenemos facebook estamos a sus órdenes y dos teléfonos distribuidores aquí en Oaxaca tenemos varias de las cremerías Arce las pescaderías de la red son distribuidores algunos puestos del mercado 20 de noviembre hay variedad todo y sobre todo que si los podemos encontrar fácilmente la marca es Isamar sal Isamar o Isamar excelente pues muchísimas gracias la verdad es que se ve súper bien no había yo escuchado alguna sal con este tipo de condimentos con esas características sí cómo no estamos a sus órdenes pues muchísimas gracias y pues bueno ellos están aquí ubicados en lo que es segundo pues el patio del palacio municipal y bueno pues aquí tenemos también más sales hola qué tal hola buenas tardes mi nombre es Zairi Zairi qué tenemos en este tenemos chapulines sal de gusano sal de chile con chapulín y salsas diferentes sabores ¿de dónde son? somos originarios de la ciudad de Oaxaca de Juárez la empresa se llama Inalim y nuestra marca principal es la marca salchita tenemos ya más de 16 años en el mercado o sea que también podemos encontrar lo que son ya las las salsas preparadas así es aquí están nuestras salsas miren estas son nuestras salsas a ver qué se me hace que ustedes impulsaron lo que es estas salsas somos muy jóvenes este no nosotros trabajamos con la empresa y nos tocó estar cubriendo el evento por parte del área a la que pertenecemos pero sin embargo igual los que impulsaron la marca son personas jóvenes excelente pues una de salsas sales y de todo para que ustedes lleguen y sobre todo disfruten de una rica botana oaxaqueña muchísimas gracias no gracias a ustedes cuando recordamos la marca es salchita ¿cuál es el que en pitico meraz y demás y aparecen así en sus redes sociales sí salchita salchita mx por si algún empresario o tiendita se anima con este producto también para ofrecemos servicios de maquila contamos con una planta en Santa María Coyotepec 100% oaxaqueña y trabajamos con manos oaxaqueñas excelente pues muchísimas gracias que tenga buen día hasta luego pues bueno eso es parte y pues aquí también tenemos lo que son los huertos orgánicos del campo encontramos lo que son nieves que es y pues aquí están los dulces hola qué tal buenas tardes buenas tardes a ver platíquenos qué tenemos aquí aquí tenemos dulces tradicionales de jutecos desde Jutla a los que no les dio tiempo llegar hasta Jutla el día de la feria de la salchicha pues qué mejor que venir aquí a disfrutar pues ya vimos que también hay salchicha sí así es y pues disfrutar de unos ricos y deliciosos dulces de Jutla así es tenemos dulces de semilla de calabaza de coco de leche con nuez dulces de licor canastas surtidas duraznos en conserva tenemos de todo un poco pues ya hemos tenido a Jutla pues también los probamos y son bien recomendables a base de coco sí estas son a base de coco y ya estos son a base de semilla de calabaza sí estos son 100% natural este es de leche con nuez tenemos tenemos allá de aquel lado unos duraznos en conserva que están muy ricos también tenemos canastas surtidas es una tradición familiar en Jutla en Jutla de Crespo aquí también aquí también hay pan el tradicional pan de yema y pues también podemos encontrar una gran variedad que en mi cuenta que pasé por el pan suelta el olor muy muy sabroso muy natural y pues también aquí hay más más miel y una gran variedad y una gran variedad de productos pues eso es lo que se vive en este encuentro de cocineras la degustación del pan hola qué tal hola buenas tardes a ver platícanos qué pan es venimos representando a lo que es Jutla de Crespo ese pan tiene un origen desde 1927 es una receta de mi bisabuelo de Jutla entonces no solamente podemos encontrar la salchicha allá afuera sino también el pan si es el pan lo rico que todavía se mantenga esa tradición de poner el material que lleva el pan de yema que es auténtico y la verdad es que huele muy sabroso créanme que a pesar de que traemos el cubrebocas nos llega el aroma y sobre todo la textura del pan alguna red social donde lo podamos encontrar pues solamente nos pueden encontrar en la red para servirles vamos a disfrutar ahorita de este pan que nos acaban de dar y bueno pues ellos están ubicados en el segundo patio de lo que es el palacio municipal ellos van a estar tres días aquí a partir de hoy pues también tenemos los productos de la miel y bueno de este lado pues también tenemos ahí se está amigo mi amigo mi amigo anda trabajando vamos a y por eso vamos a chocolate yo voy a comer mi chocolate se me antojó una taza y bueno pues aquí vemos lo que es este el cacao aquí están haciendo degustación y bueno pues aquí podemos se hace lo que es el chocolate a través de la bicicleta perdón yo es que ya estoy comiendo venir a que es este cada una de las delicias que se llevan a cabo y bueno pues aquí nos encontramos con voy a meterme tantito hola que tal su nombre daniela isabel garcía hernández daniela coméntanos que podemos encontrar en este stand aquí puedo encontrar que yo semi descremado quesillo doble crema mole en sus tres para las enchiladas también tenemos unas botanas trajimos chapulines cacahuates ajos fritos dulces o sal donde están ubicados en el interior del mercado excelente pues bueno ya saben que pueden venir aquí por una desde su moleto hasta una rica y deliciosa botana como son los platanitos el quesillo que no podía faltar la sal el mole y bueno una gran variedad de productos así es igual tenemos chocolate para preparar la bebida caliente ya sea con agua o chocolate tres presentaciones de chocolate manejamos a la canela semi amargo y almendrado bueno nos repite nuevamente donde la podemos encontrar claro que sí estamos ubicados en el interior del mercado Benito Juárez en el local 59 el local se llama que sería y cremería la oaxaqueña claro ya tiene una gran trayectoria histórica lo que es la oaxaqueña los que hemos crecido al lado de lo que es el quesillo pues bueno siempre somos clientes de ahí muchísimas gracias seguimos en este recorrido amigos de oaxaca tiene cultura que se vive una gran fiesta y hola y bueno aquí me llama la atención esas galletitas de que son buenas tardes mire las galletitas o tostaditas que le llamamos son elaboradas de trigo amaranto y avena endulzadas con panela y hechas en comal de barro con leña nosotros como organización somos de la red de amaranto de la mixteca una organización en donde estamos productores transformadores y comercializadores no tenemos intermediarios y este y nuestro amaranto nuestra producción es agroecológica estamos en la región de Tlaxiaco en la zona mixteca alta y bueno la componemos compañeros desde hace siete años más de siete años y este y pues muy a gusto de que ahora con el tema de la pandemia la gente haya volteado a ver este producto que le brinda pues fortalecer su sistema inmune ¿no? que es también importante y sobre todo que se puede conjugar con varios elementos y alimentos sobre todo como el cacahuate la leche la sí fíjese que nosotros tenemos la gran experiencia de que el amaranto lo aprovechamos desde las hojas cuando la planta está tierna nosotros podemos involucrarlo en guisos como hacerlo a la mexicana hacer aguas frescas involucrarlo en el en el nixtamal para hacer tortillas este y bueno la utilización ya de la semilla de amaranto grano de amaranto después tiene el mismo tiempo de cocción que el arroz así es que podemos hacer guisos también o postres y este esta semilla la podemos convertir en el cereal porque tenemos las máquinas reventadoras y también podemos hacer este harinas para panes para este involucrarlo en las comidas en hacer pastas pues todo para esto todo esto nos sirve el amaranto podemos encontrar hasta cacahuate carapiñado que tiene ahí cubierto de amaranto choco alegrías las alegrías este y estas son las pruebas de las tostaditas que tenemos acá muchísimas gracias donde los podemos ubicar nuevamente o alguna red social que nos puedan contactar si mire estamos ubicados en Tlaxiaco Oaxaca en el mercado municipal Benito Juárez en el puesto número 3 ahí dentro de el mercado y también en 5 de mayo número 1 también tenemos otro punto de ventas pues les facilitamos nuestra nuestra tarjeta porque también tenemos el teléfono del 953 53 75 081 como contacto y pues en nuestros productos este ahorita se está compartiendo el teléfono pero estamos a punto también de realizar ya lo del registro de marca de nuestro producto que trabajamos con fundación comunitaria Oaxaca y entonces bueno pues también eso nos alienta mucho porque pues vamos avanzando perfecto pues muchísimas gracias y pues bueno los invitamos para los que son ahora sí que nos encanta el amaranto pues qué mejor que venir hasta acá directamente con los productores y pues disfrutar de lo que es esta delicia muchísimas gracias la verdad es que su servidora siempre lo consume ahí en casa con un yogurcito frutita créanme que es muy saludable y pues aquí también tenemos las mermeladas ¿no es así? sí las mermeladas así es elaboradas en la Sierra Juárez en la comunidad de Coajimoloya sí tenemos diferentes sabores como es la chilacayota la zarzamora que también se va a tener al campo la ciruela la manzana el mango para que lo disfruten no son no son endulzados con azúcar son 100% naturales también tenemos el deshidratado de lo que es el mango la piña la manzana también tenemos el pan de trigo es elaborado en horno de leña para cuando gusten visitarnos o venirnos a visitar acá ahora sí que si quieren ir a Coajimoloya y irse a lo que son las tirolesas pues pasen por donde fabrican lo que son las mermeladas artesanales nosotros ya hemos tenido la suerte y fortuna de estar y visitar ahí y sobre todo ver cómo se elabora lo que son estas mermeladas nos repitas nuevamente cuál es la marca y dónde los podemos encontrar alguna red social que tengan por ejemplo se llama Manas Oaxaqueñas y lo pueden pedir por mayoreo si gustan al 951 441 7230 ella es la encargada de tomar los pedidos y ya sea por menudeo mayoreo cuando gusten y nos encuentran en la comunidad de Coajimoloyas también tienen lo que son los frutos secos que también se realizan ahí sí también le contamos con el deshidratado de las frutas para que lo disfruten su sabor es muy muy rico conserva se potencializa su sabor al momento de deshidratar pues muchísimas gracias mandamos un saludo aquí a Coajimoloyas y pues ojalá Coajimoloyas y esperemos que pronto pues visitar nuevamente tenemos grandes recuerdos ¿no Miguelito? de Coajimoloyas ¿no? entonces disfrutamos mucho nuestra estancia ahí pues esperemos regresar y disfrutar sobre todo de las mermeladas muchísimas gracias hasta luego y pues bueno es así como hacemos este recorrido viva Oaxaca yo quiero chocolate dice Georgina Benita Hernández y bueno pues nos estamos despidiendo vamos para el segundo patio vamos a disfrutar bueno pues no le hacemos el feo a la nieve la oaxaqueña nieve ¿de qué nos va a compartir hoy? leche quemada tuna leche quemada con tuna que es la tradicional maracuyá a ver chicos ahora sí que venimos trabajando pero vamos a disfrutar de lo que es una rica y deliciosa al mundo lo que es ¿Qué tal? ¿Vamos a disfrutar de esta rica y deliciosa nieve? Aquí Miguelito ya nos pasó la jícara oficial de Moacá, tiene cultura, quiere que se la llenen, ¿cómo cree? Es para el tejate, ahorita la vamos a llenar pero de tejate. Y bueno, pues vamos a ver de esta rica, la verdad es que hace mucho calor. Me la dio bien copeteada, muchísimas gracias. Está bien rica y bien fresca. Si ustedes vienen a lo que es la Plaza de la Danza, pasen a Nievería La Oaxaqueña y disfruten de esta rica nieve tradicional 100% oaxaqueña, ya con una gran trayectoria en el ámbito gastronómico de lo que es la nieve. Muchísimas gracias y pues bueno, creo que aquí cortamos o nos seguimos de largo, nos seguimos de largo, dice mi director de cámaras. A su salud, desde Niever La Oaxaqueña. Pues muchísimas gracias, vamos a continuar. Les voy a invitar a los jóvenes a ver de qué quieren, qué se les antoja. Igual, una igual tradicional leche quemada con tuna y pues otra igual leche quemada con tuna porque pues son 100% oaxaqueños. Pues disfrutan, ¿no? Para que vean que no todo es trabajo, también es disfrute. Ya me anda pidiendo su jica del fotógrafo aquí, aquí se la vamos a dar. Muy, muy rica. Gaby, Gaby López, quiero nieve, dice, con dulce regional. A tu salud, amiga, ¿no? Y pues pasa y visita a Nievería La Oaxaqueña. Comentarles que de esta parte no hay tanta gente, pueden ustedes disfrutar de los alimentos que están aquí. Gaby López, muchísimas gracias. Perdón, es que estoy entretenida con la nieve. Ahora sí que salud de Nieves La Oaxaqueña. Una pruebita y degustación de lo que es la tradicional como Nieves La Oaxaqueña. Mandamos un saludo ahí a la familia López Martínez. ¿Cómo trabajan mis chicos, la verdad? Gracias. ¿Dónde los podemos encontrar? Estamos ubicados aquí en el Saquín Sócrates, a un lado de las iglesias de la Soledad. Ahí están en la nieve de La Oaxaqueña, cuando gusten. Y sobre todo que son atendidos por sus propietarios. Muy amable el señor Jorge, siempre lo va a recibir con una grata sonrisa, al igual que su familia. Así es, gracias por la visita, ya estamos para servirles cuando gusten. Y si tienen alguna fiesta, pues no olviden también, ya tienen servicio, ¿verdad? A unos 15 años, boda, bautizo. Anteriormente, su corazón había mucha nieve de leche quemada con tuna para el bautizo. Pero ahí estamos todavía, cuando gusten, estamos para servirles. Y sobre todo que llevan su bicicleta. También, llevamos la bicicletita también, ¿eh? Ahí estamos. ¿Ustedes no conocen la bicicleta peculiar de Nieves La Oaxaqueña? Y tienen algún evento, pues no duden en mandarle mensajito. Y pues estar presentes en cada uno de sus eventos. Muchísimas gracias, está muy rica. Y pues bueno, vamos a darle continuidad a lo que es esta feria. Perdón, ya estoy diciéndole. A lo que es el encuentro. Aquí vemos al presidente municipal que está disfrutando con cada una de las artesanas aquí reunidos. Así es como disfrutan las autoridades de una degustación que les están dando cada uno de los productores. Bueno, vamos a ver si podemos entrevistar a la licenciada Adriana, que nos comenta un poquito acerca de este encuentro. Y bueno, pues nos encontramos aquí a la licenciada Adriana, a quien saludamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Trabajando, ya está trabajando. Pero tienes en la mano nieve de leche que va con tuna. Entonces se tiene que trabajar, pero va uno probando de poco en poco de todo. Así es. Platíquenos cómo se siente. Feliz, feliz, cuarto encuentro de cocineras tradicionales tenía que suceder en el marco del festejo de la ciudad. No podemos tener una mejor forma de celebrar nuestra ciudad que esto, con lo mejor de nuestra gastronomía. 150 cocineras mostrando su trabajo, 150 platillos. En este caso estamos en Mercado Oaxaca. Productos agroindustriales ya listos para que la gente se los pueda llevar, para que podamos mandarlos a otras ciudades y puedan llevarse un cachito de Oaxaca y puedan disfrutarlo. En el primer patio de Palacio Municipal tenemos arte en la mesa, artesanías relacionadas con la gastronomía. Estaremos desde el día de hoy, que es sábado, sábado, domingo y lunes, de 11 de la mañana a 9 de la noche y queremos verlos a todos ustedes. Hay que reencontrarse porque estar vivos y estar hoy acá en el cuarto encuentro, ya con eso tenemos mucho que agradecer. Y bueno, también van a estar grandes personalidades en lo que es el ámbito musical. Claro, tenemos, mira, durante todo el programa siempre tenemos músicos. Hay bandas, hay tríos, hay marimba, tenemos artistas como Ana Díaz. Hay una enorme variedad y además quiero reconocer que todas estas personas han sido muy generosas con nosotros. Nos están cobrando un precio muy especial y hay algunos que dijeron se lo quiero regalar a la ciudad. Los que están cobrando, lo están cobrando con una tarifa realmente excepcional. Son muchas las gentes que se han unido para que pueda suceder este encuentro. Les voy a contar, les voy a poner un ejemplo. Tenemos un grupo ADO que nos manda camioneta para poder traer prensa gastronómica nacional a la Ciudad de México, los trae y los va a regresar. Tenemos unos molinos de chocolate el mayordomo que dijeron aquí las cocineras tradicionales no pagan los molinos, los pueden ustedes utilizar. Tenemos una carnicería Sandy que nos dice te presto mi camión frigorífico porque pues no hay aquí refrigeración. Entonces necesitamos, ¿dónde guardamos toda esta comida las cocineras? Entonces generosamente nos han permitido tener un frigorífico de ellos y que pueda estar estacionado aquí por la iglesia de San José. Y así tenemos un montón de gente ayudando, cooperando y siendo tan generosa con nosotros. Así que mucho, mucho que agradecer. Yo creo que voy a tenerme que sentar con calma, sacar una lista completa para poderle dar las gracias a todos y cada uno de ellos y que no se nos olvide. Pero esa es la emoción, las ganas, los hoteles dándonos un descuento así súper, menos de la mitad del precio para que pueda hospedarse a todas estas personas. Las ponencias increíbles tienen que venirse el día de hoy en Oaxaca. Tenemos la presentación del libro de Abigail Mendoza, la considerada más emblemática del país, que tenemos la suerte que sea pues aquí de Teotitlán del Valle de Oaxaca. Así que mucho, mucho, mucho que se le va a cinco van a estar presentando un libro de chiles que ha ganado. Es la segunda parte del libro, pero este libro ha ganado ya concurso internacional, el concurso del mejor libro gurmán del mundo. Entonces, muchas cosas que suceden acá de gente muy talentosa, a veces ni nos enteramos, los celebran y los aplauden en otras partes del mundo. Hay que acercarse, hay que disfrutar la página de turismo que se llama Oaxaca Boy. Así es de que métanse a Oaxaca Boy para que puedan saber todos los detalles, a qué hora sucede, por qué, qué grupo va a estar tocando. Y saben qué, dénse la vuelta, pérdense la vuelta sábado, domingo y lunes, porque esto no se da todo el año, se da una vez al año. Y este es el preciso momento en que hay que disfrutar. Muchísimas gracias, Dick. Vemos una gran expectativa contra la gente y sobre todo una gran aceptación allá afuera. Pues toda la gente la vemos conmigo. Un mundo de gente, ¿no? Un mundo de gente, felices. Así es, mejor encuentro, quieres buscar amigos, vente para acá. Vente por el novio, o sea, vente por todo, acá hay de todos. Muchísimas gracias. La verdad que nos encontramos a todos, ¿no? Y pues bueno, un gusto verla. Muchas gracias, gracias por siempre estar. Porque ustedes han sido de los que desde el primer encuentro, ahí estaban. Cuando tal vez no se conocía, tal vez alguien no creía, ahí estaban. Y hoy que florece, siguen acá. Y yo lo agradezco con todo mi corazón. Muchísimas gracias. Igualmente, Dick, ya saben, se le estima y pues por parte del equipo, un agradecimiento especial. Y pues bueno, reiterar nada más la invitación para que venga la gente. Hoy sábado, domingo y lunes, de 11 de la mañana a 9 de la noche, Plaza de la Danza, tienes que venir. Muchísimas gracias. Gracias, pues seguimos en este recorrido de lo que es este encuentro. Y pues así es, amigos de Oaxaca, tiene cultura como se vive. Vamos a lo que es el segundo patio. Y bueno, pues estamos pasando por la parte de atrás donde están los artesanos. Mándanos sus comentarios y coméntenos qué es lo que quieren ustedes ver, disfrutar. Muchísimas gracias, Gabi, por tus saludos. Y pues ya estamos preparando para ustedes también una gran sorpresa como Oaxaca tiene cultura. Así es, que estén atentos, muy atentos a nuestras transmisiones. Y bueno, pues ya estamos aquí en lo que es el segundo patio. Y pues aquí vemos lo que es artesanías, como ese bien, el ratito les comentábamos. Y bueno, pues tenemos lo que son todo tipo de, pues manteles, servilletas, incluso ya bolsas tradicionales para llevar el producto. Y bueno, pues aquí encontramos a las Tres Palmas, a Santa María, son... Gracias. Gracias. Y pues ellos están aquí para cualquier pedido, el 951-187-1843. Cabe destacar que cada stand tiene su número telefónico. Y bueno, adelante, adelante, aquí vemos que el amigo ya se está probando un mandil. ¿Es así? Sí, 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 mandiles hechos ahí en Santo Tomás Jardieza. Allá muy bonito y sobre todo 100% artesanal. Usted es de... Sí, somos de Santo Tomás Jardieza y estamos ahorita presentes aquí en Arte en la Mesa. Perfecto. Y podemos encontrar desde una camisa hasta un mandil, un mantel. Sí, Filipinas, centros de mesa, manteles individuales. Ahorita todo lo relacionado a lo que es cocina. Es para vestir una mesa, lo que estamos usando. Y también pues para las cocinas tradicionales, el mandil o la Filipina. ¿En dónde los podemos encontrar? ¿En una red social o un número telefónico? Claro, nos encuentran en el teléfono 951-222-7427 y en guenda-mr, que es nuestro Instagram. Perfecto, pues muchísimas gracias. Están ellos presentes desde Santo Tomás Jardieza para que ustedes vengan y disfruten de lo que es todo para poner en su mesa. Claro, los invitamos a que nos visiten. Pues muy bonito mandil, ¿no? Vean el modelo, hasta tiene su cinturón aquí, la peculiaridad de los... De Santo Tomás Jardieza, los muñequitos, en terminación de un niño y una niña, que representa para nosotros la equidad, todos somos iguales. Pues los invitamos a que nos visiten. Y sobre todo que consuman directamente con el proveedor, con los que están aquí presentes, todos ellos son artesanos. Aquí tenemos lo que es Zambartolo, Coyotepec con su guarro negro. Bueno, seguimos mandando saluditos, amigos de Oaxaca Tiene Cultura. Vengan y visiten lo que es este encuentro de cocineras tradicionales. Y aquí, pues estamos en arte en la mesa. Y pues, miren, aquí nos encontramos todo lo relacionado con lo que es Palma. Y bueno, también podemos encontrar aquí lo que es este, lo que es Palma, también Carrizo, ¿no? Y pues también lo que es cerámica, ¿no? Todo lo que es cerámica elaborada, 100% artesanal. Y pues aquí está lo que es la Unión de Artesanos Mexicales, Santa María, Apaco, también. Todo lo relacionado con lo que va en la mesa. Ahorita ya que no se están consumiendo tanto las bolsas de plástico, pues qué mejor que llevar nuestro tenate como anteriormente lo hacían nuestras abuelas. Y pues traernos lo que son las tortillas o el pan, incluso. Y pues aquí traemos lo que es Ojalata, corazón mágico desde Oaxaca de Juárez. Vemos todo lo que es la artesanía de Ojalata. Y pues aquí nos encontramos con lo que es Cuarto Suspiro de San Andrés Guayapan, también. Lo que es cerámica de alta temperatura. Así es que hay variedad, variedad para todo nuestras mesas. Y sobre todo que luzcan con ese detalle tradicional y 100% oaxaqueño. Bueno, créanme que como oaxaqueña se siente uno bien orgulloso de ver a tanto productor y ver, ¿no? Y aquí nos encontramos con lo que es el barro, lidriado y natural, cerámica, emblemática de Santa María Chompa. Aquí podemos encontrar desde un jarro para hacer nuestro chocolate, hasta la olla para los frijoles. Y bueno, pues quienes somos, ahora sí que nos encanta mucho lo que es el tejate, pues la pazle, ¿verdad? A ver, vamos a platicar. No, adelante, adelante. Coméntenos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos lo que es el apazle, lo que es para la bebida ancestral, la bebida de los dioses, el tejate. Tenemos la olla frijolera y el anafre. Tenemos el comal y la cazuela que es para mole. También tenemos lo que es la olla de asa, que ahí en el pueblo se utiliza y sigue vigente para ponerle mole. Y un guajolote destazado como presente. Tenemos lo que es el jarro, que también es para presente el jarro y la olla, son para un presente de una fiesta importante. Dígase una boda o un bautizo que se le lleva de presente a los consuegros o a los padrinos. Ese jarro se llena de atole de leche o de champurrado. Y eso es lo que se da al presente. Y este tenemos el apale pequeño que se le dice también para librillo, que es lo que se lava el librillo para hacer caldo de pancita. Tenemos lo que es la salsera para ya servirlo para la mesa. Y tenemos lo que es el molcajete para hacer lo que es la salsa. Las salsas diferentes que se pueden hacer. Tenemos el saumerio también, que utilizamos para purificar lo que es la casa y echar fuera las malas fibras. Tenemos diferentes figuras también, el caballito para el mezcal. Y servilletero y casuelitas para fundir queso. Tenemos variedad de productos, jarros de diferentes tamaños para el chocolate. ¿Dónde lo ubicamos a usted? Estamos en Santa María Chompa, sobre la calle de Libertad, en la última cuadra, a mano derecha, cuando gusten visitarnos. Les podemos dar un pequeño tour dentro del taller para enseñarles los barros, cómo son en bruto, cómo se limpian, cómo se preparan y cómo se hace una figura. Lo único que requerimos es que se agenden y no les cobramos nada. Y con mucho gusto les atendemos. Está en el taller de Nervina Vázquez Cruz, sobre Libertad de Santa María Chompa. Sí, invitamos a todo el público en general, a todo el público extranjero que nos visita, que conozcan nuestras tradiciones, nuestros platillos, nuestra artesanía, que es lo que nos da identidad como oaxaqueños. Muchas gracias. Ya lo escucharon, amigos, directo desde la voz de la artesana. Muchísimas gracias. Y bueno, pues visiten lo que es Santa María Chompa, también es un municipio muy cerca a lo que es la ciudad de Oaxaca. Y pues conozcan parte de lo que es su artesanía y disfruten sus alimentos, pues qué mejor que con cazuelas de barro, todo hecho a mano, 100% artesanal. Y sobre todo, que le da ese toque y sabor a nuestras comidas. Ahorita vamos a ver a las cocinas, a las cocineras y van ustedes a ver y apreciar que la mayoría de ellas todavía utilizan parte de esta indumentaria. Y pues así es, este es el segundo patio de lo que es el Palacio Municipal, donde podemos encontrar diferentes artículos que van lo que es en arte en la mesa. Y pues también podemos encontrar lo que son botellas decoradas de mezcal, con toques de lo que son alebrijes, textiles de tela de cintura, como son servilletas. Y bueno, pues una gran variedad de productos. Y bueno, pues para recordarles y hacerles la invitación, que ellas van a estar aquí presentes del 25 al, del 23 al 25 de abril. Y así mismo, invitarles a que pasen ustedes al primero y al segundo patio del Palacio Municipal, a disfrutar de lo que es arte en la mesa. Son artesanías relacionadas con utensilios que van en la mesa y también mercado en Oaxaca. Una gran variedad de productos elaborados y hechos para esta ocasión. Y sobre todo que son expedidos en diferentes puntos. Pues bueno amigos, los dejo con estas imágenes. Ya hace ratito hicimos una transmisión en vivo. Y pues con eso cerramos el día de hoy y concluimos lo que es esta parte del encuentro de cocineras. Entonces, les hacemos la invitación para que vengan a la Plaza de la Danza y disfruten de todo un manjar de alimentos y bebidas que se encuentran aquí. Y sobre todo, directito de lo que son las artesanas gastronómicas. Cada una de ellas vienen de diferentes municipios de aquí del estado de Oaxaca. Y prueben esa gran variedad de alimentos. Y sobre todo, directito de